de este once titular. Sí, claramente pondría a Leo Mengíbar en el medio, no estaría blanco. Bueno, si es línea de tres, ni modo, tampoco voy a... ¿A ti te gustaría que lo vayamos con línea de cuatro? Sí, 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 a mí me encanta eso. Creo que da mejores resultados, pero bueno, al final el técnico es Doniga. Pero armas tenemos, ¿ya? Pero yo necesito a Leo Mengíbar y obviamente, lastimosamente, no está Brian Hill porque también lo pusiera adelante a la par de Steven Basket. Pero sí, es que te digo, las armas que tenemos, que para muchos digan no, no son tan letales, el Salvador no es muy fuerte, no es la mejor selección, pero con lo poco, mucho que tengamos, le podemos ganar a Puerto Rico. Fíjate que dice el técnico y algunos jugadores, no le tenemos miedo a la selecta. Eso está perfecto, que no hay que tenerle miedo a nadie, pero sí nos tienen que respetar. Y me encantaría que el Estadio Cuscatlán estuviera a rebalsar para que estos puertorriqueños sientan cómo se vive el fútbol en El Salvador. Me encanta Doniga porque está muy optimista, tiene mucha ilusión. De hecho, él no solo cree que le va a ganar a Puerto Rico, sino que él cree que se puede llegar al Mundial 2026 y se lo ha comentado a la prensa española. Pero, ¿quién soy yo para frenarle el optimismo? ¿Quién soy yo para espantarle la ilusión? Porque yo también estoy ilusionado y soy optimista. Orestes, ¿te parece que ese debe ser el once titular o crees que debe haber otras variantes, así como decía Carlos? Yo creo que deben haber algunas variantes. Sí se va a mantener el 3-5-2, ese creo que va a ser fijo. Lo que sí no sé todavía, digo, por lo que vi el martes en la práctica, es si va a ocupar a un 9, que puede ser Bonilla, ¿verdad? y un delantero por fuera, uno por dentro y otro por fuera. O un falso 9, en ese 3-5-2, porque puede jugar abierto Tejada y Jairo Enrique, adelante con la llegada de un falso 9, que puede ser Punyed, que puede ser Amando, puede ser Kevin Santamaría, que tienen un poco de recorrido en esas zonas del centro.